Que hula raza, miren otro video más, teníamos un rato que no salíamos a caminar, porque está haciendo un calorón, no así, eso no? Pues mira, nos detuvimos a grabar aquí al inicio, porque está interesante el caminito y venimos con un invitado. Un invitado, bueno, nosotros venimos de invitado. No, sí es cierto, gordo. Gerardo, ahí está, mira. ¿Qué onda, Gerardo? El compa Gerardo. Gerardo fue el que nos mandó las puntas de flecha, y ahora pues decidimos venir con él aquí, echar la vuelta. Y nos va a hacer un ceviche de soya con Winnie. No, no, mejor como sacate. Es lo que dicen estos, pues. ¿De qué se trata ahorita? ¿Qué se va a hacer? Para que vean el paisaje, aunque el calor está bueno, vamos a llevarla a que se encuentre una punta de flecha que hay acá. Vamos a ver si corremos con un poco de suerte. ¿Qué onda con este camino? Pues hace muchos años que lo hicieron, no me tocó a mí, no, obviamente, no. Cuando pues empezaron con las antenas, ese camino va hacia arriba de esa meseta, pero esas antenas ya son modernas, no. En aquel tiempo, pues era una antena común, ¿no? De aquella que era una torrecita nomás, vecino, y así empezó. Y así se fue quedando el camino, porque ya, pues entran por otros caminos alternos ellos, le dan la vuelta para ahí en un ranchito, y ya suben ellos. Pero ya, pues la verdad, ya ni lo usan, ahí quedó, pues. No, ese, mira que está deteriorado. Sí, ya fue cuando la época de los, cuando todavía el radio y todo eso, es que no les sabría decir el año. Lo que no se dan cuenta es que Lalo viene emocionado bailando, para que lo vayan así acá, y llevando para allá a nosotros. Y lo hizo así. Que enzarra el gordito, ¿verdad? No, no, que no te vi, mira, mira ese, yo. Bueno, pues raza, vamos a caminarle para allá, pues dice compa Gerardo, para aquellos rumbos. Sí, pegado al mar. A ver si nos gusta, a ver si no nos encontramos una flechita de perdida unas chocolatas. ¿Qué no? Cierro, pues. Entonces gente, ahí estamos pendientes, le vamos a seguir para adelante, y cualquier cosita acá curaca, miremos, se la grabamos. Raza, pues aquí andamos, andamos aquí en busca de algún animalito, de alguna flechita, a ver qué, qué sale. Oye Gerardo, entonces, ¿cómo fue el aprendizaje para fabricar las flechas? Fíjate que fue un proceso un poco largo. Sí. Porque cuando tenía yo, no sé, 12 o 13 años, pues no había información, nomás era de que, mira, me encontré una flecha, ¿cómo la habrán hecho? Bueno, pero fue un procedimiento que fue pasando mucho tiempo. Ahí dándole, y lo que me despejó el panorama, lo que me abrió la mente fue un programa que había en el canal 2, un programa europeo. Y ese canal, era del Leandertal, era programa europeo. Sí. Pero ese programa ya lo empecé a ver yo cuando tenía como 17 años. Y ahí fue donde, donde ya se me despejaron muchas dudas, ¿no? Porque antes uno creía que era puro golpe, ¿no? Y no, resulta que ahí aprende otras técnicas. Oye Gerardo, y si alguna persona de otro estado, de otro país, te quiere hacer una compra, porque esta es la artesanía que hace Gerardo, mire. No es cualquier cosita, ¿eh? Más que artesanía, como dije ahorita en el Facebook, es una herramienta funcional, porque con esto ya destazas un animal, güey. Sí, sí. Sí tiene el filo para... Está bien brava la que nos llevo. Sí, sí, sí. Así larga es, está hecha con la intención de que aparte de hacer un adorno, sea también un arma. Ok. Hay envíos también. Sí. ¿Cómo se llama tu página, Gerardo? El Fling Nápiz México está en Instagram, en Facebook, TikTok. Puras redes sociales, está bien. Sí, por el momento. Entonces aquí le dejamos el logotipo de acá, del canal de compa. Esto es obsidiana. Esto es cuerno de venado. Esta es pita de maguey y esta es piel. Ok. Piel y la amalgama es pues resina de pino, resina de mezquite, puede ser cualquier tipo de resina. ¿Echúcate eso también? Echúcate, exactamente. Mira, y veníamos diciendo que no había. ¿A cuántos metros desde el carro? A seis. Pero fíjate, es lo que te digo, pues aquí ya está un deslave, es diferente. Ajá. Allá, allá es muy poco probable y luego cerca de la falda. Es un lugar de cacería. ¿Qué está, mire? Basalto. Probablemente esta no sea prehispánica, es un poco más vieja. ¿Ah, sí? Sí, esta es más vieja, mucho más vieja que cualquiera. Sí, bueno, oye. Ya dijo Gerardo que negativo papi, que prefiere comer zacate. Prefiere comer zacate que anda comiendo ceviche de soya. Igual yo entiendo, ¿no? Habrá mucha gente a la que le guste el ceviche de soya. Sí, pero viendo a un lado de la playa de comer... Sí, pues sí. Pues miren, ya que nos fuimos, empezó a nublar. Vamos a cambiar, vamos a ir sobre el cevichito, ¿no? Sí, también. Mira. Hay de caricar sin cenizos, traemos ya. Fíjense que si se nos atraviesa una chocolatita, la vamos a tener que aprovechar. Fue de una buena asoleadita. Ya venimos sobre el ceviche. Me dijeron que me pusieron sin cebolla para mí. Ceviche sin cebolla, no es ceviche. No, déjame ser, por favor. Espérate, gordito, pura vergüenza. O sea, viene el morro, pide comida, que le hagan comida y todo. Y todavía dice, hey, no, que sin cebolla, ¿eh? Pa, no, 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 no. No hacían así, déjame ser. Voltea para allá a la lorada. ¡Pero mugre! Un coñazo. No, sácalo para allá, gordito. Lo que pasa es que estaba mucho polvo ahí, mucha arena, la neta, y está corriendo el viento. Porque sí me bañé antes de venir. Fíjate. Ahorita veníamos discutiendo, yo y Gerardo. Sobre la flechita que encontró. ¿Qué me encontré? ¿Tú la hallaste? ¿Tú la hallaste? No, 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 no. Según yo, era una amargosa. Según Gerardo, es una yabapay. ¿Qué diferencia hay una amargosa o una yabapay? Ahorita ponemos una amargosa aquí y una yabapay, para que las conozca la gente. Ok. La amargosa es más amarga al morderla, pues. Sí, la otra sabe a papaya. Y la otra a yabapay, sabe como a papaya, pero al revés, pues. Y según Iván, que es el que más sabe de nuestro grupito, es una yabapay y la anda pegando a los dos mil años de antigüedad. Para que estén mirando el tiempo que tienen ahí esperando a que las recojamos. Como diciendo, dos mil años tendida ahí para que unos tontos llegaran y la agarraran. La herramienta. La herramienta. Es con la que hacen los trabajos, ¿no? Mira, estos son de venado. Ok. Está gordito, el bloque de oxidado. Mira, qué chula. Gerardo, de México viene, ¿verdad? Esa me la mandaron de... ¿Guatabampo? Casas Grande, Chihuahua. Ah, ok. En Guatabampo es un poco más grande. Ah, sí. Muy gordito. No es más grande en Guatabampo, ¿no? Es un núcleo de oxidado que nos mandó un camarada de ahí de nuevo de Casas Grande, Chihuahua. Y a Ibarra le vamos a mandar un saludo. Y me la hizo llegar el amigo. Vamos a sacar una lasca para empezar a trabajar. Aquí es donde hemos estado sacando. Es importante. Redondear los bordes. Dejarlo un poco liso, porque si lo dejamos filoso, así como aquí, se crea un filo falso. Eso significa que cuando uno va a golpear, perfrutir, mira. Chécate. ¿Ves cómo termina aquí la lasca? Ah, ok. No completa su trayectoria y no sale completo, así como esta. ¿Qué sale el gajo completo, dices tú? No sale completo, exactamente. Entonces... La oxidiana es vidrio, ¿no? Es vidrio volcánico, ¿no? Vírio volcánico, ¿no? Certo. Ahora sí, pollo menos, para que nos crean que nos la encontramos en el monte. Te van a decir que la andamos haciendo, ¿no? Pero es importante aprender a fabricarlas, porque ya cuando veamos una allá en el monte, te vas a entender muchas cosas, como las trabajaron, como se hacían, todo eso. No, y aparte hay muchas personas que te llevan a buscarla, te la siembran, como para que te la encuentres ahí, ¿no entiendes? Ok. ¿Dónde se fue? Mira, esperadlo. Oye, te levantó. La oxidiana es... Te levantó la mugre, ¿no? La mugre. La oxidiana es cinco veces más filoso que un bisturí, acuérdate de eso. Qué desgraciados estos hombres. Aquí ya sacamos una lasca. Vamos a tratar de lograr algo, ¿no? Y rápido, voy a tratar de hacer lo más rápido que se pueda, sin darle muchas explicaciones al pollo, porque luego me va a piratear. Ah, no, no te creas. No, sí, sí, sí. Sí, para que fluya un poquito en el video. Pero aquí, mira, es muy importante saber, mira. Por ejemplo, aquí tiene una craqueada. Esta craqueada podemos limpiarla nosotros, de manera que no nos afecte en el proyectil que vamos a hacer, pero de alguna manera está el riesgo de que la piedra se corra. ¿Por qué? Porque es una astilla, una despostillada, como le quieras llamar. Sí, sí, sí. Se rajó el vidrio. Se rajó el vidrio, exactamente. Entonces, eso es muy común con los filos falsos estos, como lo de ahorita, mira. Porque aquí hubo uno y ahí terminó, ahí culminó. Entonces, ahí la energía, en el momento de sacarla, pues la mata, ¿no? O sea, hasta ahí llega, entonces se encaja la pieza. Y muchas veces pasa eso o se agrietan. Pero vamos a darle. Si no, aquí tenemos para fallar mucho. Por ejemplo, con esta, es para matar el filo. ¿Como una lima? Sí. Igual le tenemos que matar el filo, como a esta, porque si queremos trabajar donde hay filo, va a volver a pasar lo mismo que pasó, pero en pequeña escala, ¿me entiendes? Que entonces eso nos puede limitar en el adelgazamiento de la pieza. Si queremos nosotros, y darle este filo falso también, que está craqueada, que venimos hacia acá. ¡Bravísima está! ¿Ven cómo va agarrando la figura? Y le vamos a ir dando aquí. Pues vamos a, como les comenté, vamos a aplaudarle ahí. O feliz o desgraciado, dijo un compañero que ya no está con nosotros, cuando se iba a rejejar por algo. O feliz o desgraciado. O te sale o... Ok, ok. Es un albur el hacerle ese último movimiento. ¿Cuánto se ha rompido intentando hacer esa maniobra? Muchas, muchas, muchas. Créeme que muchas. Listo. Échale. Bueno, salió muy pequeño. Vamos a tratar de hacerlo otra vez. Y le hagas un golpe que no debes de darle. Así sin pensarlo. Talos, o feliz o desgraciado. ¡Vámonos! Que tenga miedo de morir que no nazca. ¿Qué fue? Ufa, perfecto. Mira. Hasta aquí llegó el asqueo, porque aquí había una percusión antes. A ver, ponme la pieza a un lado. Ahí está la réplica, Chloe. En occidiano. Casi terminada, ¿no? Aclarando. Listo, chaval. Vamos a tratar de flautar el otro lado. Que todo salga bien. Santa María, dame puntería. Acá. Sí salió. En muchas ocasiones, muchas, muchas ocasiones, sale como si fuera doble percusión, pero es una sola, mira. Muchas, muchas. Y ya le faltan nada más los últimos. Los últimos detalles. Aquí vamos a ver. Siempre la presión, es hacia el frente. ¿Quién te pegó sillón? Gerardo, ¿de qué es el ceviche? Almejita china, de la que vamos a comprar. El pescado es... ¿Cómo queda, Borgo? Buenísimo. Bueno, le vamos a poner aquí, porque... Cuánto no se quedaron con las ganas, ¿verdad? Mira. Unos momentos después. ¿Qué ibas a decir? Nosotros como meta, siempre en el canal, como una regla que tenemos en el canal, es que siempre decimos la verdad en cuanto a la comida, ¿no, Bordito? Sin decir hipocresía. Nada. Ni modo. Le voy a quitar la cámara al pollo, porque... ¡Juela! No, no. Anda grabando la pitaya ahí arriba. El cerro. ¿Qué está grabando el pollo? Es en serio, Raza, es lo que le voy a decir. Está grabando el pollo así. Siempre lo hemos dicho. Y luego, imagínate que tengo la cámara aquí en la mano, ¿no? Salsa. Y lo hace... Se voltea para todos lados, ¿no? ¿Y la cámara para todos lados? Para todos lados se voltea y la cámara de repente a la mano. Bueno, volviendo al tema otra vez, Bordito. Yo creo que fácilmente te voy a decir una cosa y no por acá que tirar caldo ni nada. Yo creo que el ceviche es más rico que comer. Está muy bueno. Discúlpame, Bordito. Discúlpame, Bordito. Mira, mañana no te voy a contestar los mensajes. Sí, déjame. Eso se va a ir en... Ahí lo voy a ganar en tu mesa. Sí. Mira, Raza, probablemente me regreses a Hermosillo en tu mesa, pero ni modo tengo que decir la verdad. A cuchar. Ah, me lo voy a tener que empezar a comer. No, la verdad es que fácil está en el top 3 de los mejores ceviche que he comido. En el primer lugar fácil, yo creo, hasta ahorita. No, no, no. Yo creo que es el mejor ceviche más rico que he comido, la verdad. Sí, lo voy a dejar con esta linda postal del gordito comiendo una to... Ya le están saliendo los mocos de lo enchilado que es tal. Golones, ¿cómo quedaron? No, no, deja tú. Al rato voy a venir sacando la espina. La otra no voy a cenar ni a desayunar. Me comí 10 tostadas y un plato lleno, gordo. No, si te digo. Yo me comí 5. ¿Qué? No, 5, gordito. 5, pero doble. Se la ponía doble. Gerardo, ¿qué fue? Un saludo. Muchas gracias por haber venido aquí a acompañarme. Este, tu página, ¿cómo se llama otra vez? Sí, Nápiz México. Ahí te pueden buscar, ¿verdad? Sí. Esta va a quedar aquí para los chavalos de ellos. Se queda para la colección. Para la colección de ellos. Ahí ellos van a saber qué van a hacer con ellos. Una pequeña club, ahí tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. El recorrido de ellos todavía sigue, pero ya más adelante. Este, Gerardo, pues muchas gracias por el tutorial que nos diste hoy. No, y gracias, gracias por la invitación y por el servizito que está muy bueno, ¿no? Sí, yo. Pues ahí estamos, pues. Ah, Gerardo, muchas gracias. Gerardo. Mucho cuidado, pues. Muchas gracias. Saludos, Raza. Lígna Piz México, acuérdense. Estamos pendientes, ¿no? Sale. Raza, pues miren, aquí ya finalizamos el video este. Vamos a lo prometido deuda, ¿no, gordito? Lo prometido de deuda que dijimos de un principio, salió esta flechita y la vamos a entregar al compa Víctor Luque. La vamos a hacer entrega. Pollo, dile más o menos cuántos años tiene la flecha. Pues según el camarada, Iván, es de la cultura Yavapay y le anda pegando los dos mil años y pues te la mandó Gerardo el guía que nos llevó ahorita y está bien bonita para que la cuides. Y ya tiene muchos años esa flechita ahí. Y de este, pues, ya nos vamos a despedir y agradecer a Gerardo por la hospitalidad y todo eso y aquí venimos a darle la vuelta como lo prometió deuda al compa Víctor. Entonces, ya ahorita nos vamos a estar hermosivos porque ya es tarde y aparte es un calorón. Y el compa Gerardo ahorita que nos recibió como si fuéramos de su familia, ¿verdad? Así es. Bien cálido, bien amable y no piensen que ande mañoso esta melacán de reglares. No llegué pidiendo nada. Llegó, le pregunto al niño, ¿está buena? le dijo el niño. Yo me la como esa y no me ensucio, dijo el cuello. Sí, me gustan mucho. ¿Están buenas? Sí, no me enchilo. Yo no me enchilo, dijo. Pues están buenas. Dale pues raza, estamos pendientes. Dale, hasta luego. Bye. Bye.